¿Sabías que a través de la amabilidad puedes lograr que quienes estén a tu alrededor se sientan mejor? Las buenas palabras tienen mucho poder, en especial las que están llenas de amabilidad, ya que éstas demuestran respeto, afecto, consideración y amor, y por ende quien las recibe se sentirá muy agradado. Los actos de amabilidad pueden marcar un antes y un después, por ejemplo, un acto de amabilidad puede ser ayudar explicándole a un compañero que no ha entendido alguna tarea. Igualmente puedes acercarte a un estudiante nuevo para saludarlo y que se sienta bienvenido, también puedes en casa ayudar en las tareas domésticas. Decirles a tus familiares cuánto los quieres. Estas palabras y acciones harán sentir mejor a quienes las recibieron. Para ser amables debemos Evitar las palabras indebidas, no burlarnos de otras personas, ni gritar o hablar en un tono muy alto y tratar siempre con respeto a todos los que nos rodean.